Más poca a poco, izquierda alante Más poca a poco Izquierda alante Vamos a darle casta a la gente buena de verdad, eh Izquierda alante Bueno, bueno Venga a la izquierda atrás Izquierda alante Va a la izquierda alante Esa es la gente buena y obviante, eh Bueno, estáis con categoría Seguimos caminando Atento al gordillo Atenso al gordillo Vamos a poner A poco a poco A la izquierda 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 a la izquier